hola bienvenidos un día más al canal yo soy julia para todos los nuevos que habéis llegado y los nuevos que me estáis viendo que lo mismo os quedáis si os queréis quedar pues ya sabéis suscribiros y vamos al lío que mira lunares vámonos para la feria que grita mía como veis estos son los maravillosos pelos que tengo hoy porque tuve la genial idea de lavarme ayer el pelo mal muy mal primer error un error desde primero de flamenca porque el pelo limpio un poco como que se resbala y es complicadillo para hacerte un recogido para plantarte flores para plantarte peinecillos pero bueno yo que soy así a veces una torpona de la vida así que nada a cara lavada y sin peinar vamos a empezar con esta cara que estoy estoy contentísima feria esto sí esto es lo mío os dejo por aquí el vídeo de la semana pasada que es el de rutina facial y capilar y ahí podéis ver pues bueno todos los productos que uso en la rutina facial ahora mismo ya tengo el tónico y la esencia puesta y voy a pasar al serum como serum acabo de empezar a usar esto que es argireline de de ordinari se supone que es para tratar las arrugas del entrecejo y la frente las de bajo los ojos y también las del código de barra oye que si esto me quita 15 años que lo dudo pero bueno que si me quita 15 años por 7 euros 20 que me ha costado pues nada dios lo quiera un par de gotitas en la frente y a toquecitos un par de gotitas en los ojos y a toquecitos y esto voy a lo reparto por aquí porque como digo también es para el código de barra es súper acuoso así que es muy cómodo de edad no te deja la piel piringosita ni nada y nada esperar que se absorba unos minutos y chimpum no huele a nada porque no huele a nada esa es mi pena pero bueno que vamos a hacerle y si me quita los añitos que maravilla paso al contorno de ojos que ya sabéis que es el de martina me pongo muy muy poquito de día porque es bastante untuoso y esto pues igual a toquecitos ahí está ya el contorno de ojos y el paso más importante de la rutina de mañana protector obligatorio porque si el argileline no te quita los 15 años esto por lo menos no te los echa que es importantísimo protegerse la carita porque aparte de infinidad de cosas horriblemente dañinas que pueden ocurrirnos pues retrasamos el envejecimiento y ya lista para empezar con el milagro vamos a intentar transformar esta cara en una que la gente pueda mirar que la gente mire y diga ah pues mira la muchacha no es fea así que vamos al hijo me plantó la diadema de reina porque hoy si hoy es el día os he dicho que feria si no pues eso como base voy a usar esta de misa ya la habéis visto en otros vídeos este es el tono 27 también tengo el 29 para bueno para cuando entre el verano si he cogido un poquito de color y también tiene protección tiene un 42 de protección así que genial veis es una base que cubre poquito porque como ya os digo no es una base en sí es una bb cream aprovechando que entre el protector y la bb cream la piel se queda bastante jugosita voy a ponerme encima la double wear de steel outer que tengo aquí una muestrita sinceramente me la dieron hace un tiempo y la verdad que paso de momento de comprármela porque es una base muy muy seca o al menos en mi piel y que tiende a marcar lo que tienes y lo que no mi idea es no ir muy recargada no sé si lo conseguiré pero es la idea ya sabéis que de todas maneras yo soy de maquillaje bastante sencillito pero aparte un error que creo que cometemos casi todas por no decir todas estos días de eventos el día que tienes un evento más especial una cosa a la que vayas a ir que vas a pasar muchas horas en la calle es que llega un momento en el que como digo yo se te cae la cara literal se te cae la cara y no de vergüenza va como poco a poco gradualmente cayéndose todo y termina siendo una cosa un poquito que en fin que luego al día siguiente ven las fotos del final del día y entonces entonces si entonces si viene la vergüenza así que voy a intentar ir lo más sencillita posible y lo más básico posible porque en las ferias se pasan muchas horas luego se te pone un poquito la cara de piripi que a mí no a mí no porque yo estoy todo el tiempo en la feria tomando agüita fresquita muy fresquita para hidratarme pero no sé el por qué se me pone un poco la cara de piripi y la cara de piripi sumada a la cara caída en fin que salen fotos que que alguien puede amenazarte con ellas perfectamente esta base imagino que la que la conoceréis todo el mundo es un al menos en mi piel muy matificante y sólo la puedo usar o bien con un primer muy hidratante debajo o bien como la estoy usando ahora con el protector debajo que es bastante grasito en fin es pesada es una base que aunque la gente diga que no no sé por qué lo dice porque no es cierto es una base que si la notas en la cara y que pesa que que notas que algo llevas seguro para cualquier momento no es pero para estos momentos pues viene estupendamente porque es de larga duración y es cierto dura bastante y aquí veis el resultado como veis ha cambiado muchísimo porque antes tenía bastante brillo y ahora no pero sigo teniendo la piel jugosa por lo que llevo debajo acabo de empezar a probar este corrector y estoy totalmente enamorada de él es el nascondino de neve de neve cosmetic viene con dos puntas una gordita y otra finita para por ejemplo la la ceja y los sitios más pequeñitos y de verdad que es que genial no se nota que llevas un corrector es que no lo nota ni tu piel ni tú al mirarte no es denso no es graso con lo cual no tiende a remarcar los pliegues y la verdad que estoy contentísima con él yo intento ya lo sabes de otros vídeos no usar corrector pero obligatoriamente hay veces que lo necesitas hoy me levantado con bolsitas y vamos a intentar darles un toque con esto pero de verdad que esto es una fantasía maravilla del señor os lo recomiendo mirad lo pongo así a puntitos directamente con con la simple aplicación en el momento en el que te lo vas dando aplicando uno encima del otro con la misma mina parece que se va difuminando porque es que de verdad os digo que es que es súper sencillo de difuminar y aparte no se nota nada luego no se nota nada 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 este corrector tiene un precio si no recuerdo mal de 11 95 o sea 12 brazos de corrector pero que bueno que ya os digo esto dura muchísimo pero el mío ha costado 374 creo y es que lo comprado en el outlet de maquillalia lo encontré a 374 o a 325 es que no me acuerdo pero por ahí rondaban no llegaba a los cuatro euros y he sido muy torpe porque tenía que haber comprado dos o tres incluso bueno y como veis todos los puntitos que he hecho pues lo difuminó con la esponjita las cejas me las hago con este lápiz de vivo ya os hablé de él en el otro que ready with me y como os dije en su momento es que tiene una mina súper finita es muy preciso y la verdad es que te facilita el trabajo y yo voy haciendo pues eso trazos pequeñitos como si fueran pelitos pero que es mentira vamos porque yo no me no me complico la vida mucho con las cejas más que nada pues tapa calvita y esa cosa la diferencia no me podéis decir es que las cejas enmarcan la cara y es que así es que soy otra persona para contornear y quitarme esta cara galleta que es la que tengo ahora mismo porque es plana voy a usar este corrector de nyx que es en crema pero mirad el color y a esto era lo que me refería con los excesos que cometemos para los eventos yo que he dicho que algo muy sencillo verdad pues eso que era mentira aún no entiendo por qué cuando vamos a un evento no vamos a los seguros a lo que sabemos de nuestro día a día que no funciona pues no a nosotros nos gusta probar oye que tengo una boda pues voy a probar esta esta sombra ya mía pues nada así somos así somos y para las mejillas utilizo este de mis cop que ya se está acabando me costó súper súper barato en primor voy con el iluminador que voy a volver a usar el de revolution el de este de gelatina y ahí lo tenéis para sellar con polvo en esta ocasión voy a utilizarlo todo en la misma paleta y es esta de w7 la casino yo voy a utilizar este como contorno aunque ellos lo pongan como colorete yo lo voy a utilizar como contorno voy a utilizar este que aunque se vea pum bien difuminado y cogiendo poquita cantidad para el colorete va perfecto que a lo mejor ahora mismo me veis un poquito heidi pero luego cuando salga a la calle y esté ya todo hecho tampoco es para tanto y este que tiene aquí es el iluminador paso a las sombras y me pongo antes prebase que uso esta de w7 la lemon marines voy a usar la paleta romances que ya sabéis que me encantó en su momento os hice un vídeo sobre ella que también os lo dejo por aquí si queréis verlo ya tiene un tiempo así que voy a empezar con este para marcar la la cuenca no sé si lo podéis ver bien pero vamos algo muy sutil y para dar un poco de forma al ojo más que nada en el interior voy a usar una de las melted chrome de essence esta es la 01 y con un pincelito pequeñito tipo lápiz que estos ojos en concreto son de aliexpress ya sabéis que los pinceles que uso casi siempre son de aliexpress voy a ir al ras de pestañas con el negro voy a usar para la línea de agua este lápiz que es de heng que es hipoalergénico y genial porque no llora el ojo y dura todo el día y me he decidido por este de nix este en el tono bustier me voy a dar encima de este labial mate un poco en el centro con este que es de los metal keys de w7 y ya estamos nos toca el pelo que madre mía que me pilla el toro como siempre de verdad es que soy tranquila soy tranquilona ustedes sois igual os liáis de tal manera que 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 al final se os va la vida en esto y cuando termináis os miráis y decir pero bueno si no he hecho tanto contadme soy así de cansina soy empachosa soy jartible o es una cosa más mía y más intrínseca media cabeza recogida la parte que hemos dejado partida no y en esta ocasión mechones más finito para que se marque bien el rizo y tenemos uno ya veis más marcaditos porque ahora en el recogido pues quiero que salgan y en la otra pues me hago lo mismo y seguimos al día y toda esta parte la dejo sin sin hacer de momento y como veis me quedo con esta parte sin hacer porque ahora veréis que hago con ella me lo voy a coger una coleta baja no baja baja del todo pero más o menos aquí y ahora lo vais a ver si lo queréis hacer como a mí me quede al final no pongáis la cola muy tirante no pongáis la cola súper repeinada porque si no el efecto despeinado que yo quiero darle nos va a resultar y ahora simplemente estos rizos que tenemos los vamos poniendo con horquilla pues bueno a libre albedrío por qué me lo hago así bajo y flojito que parezca despeinado pues porque con el paso del tiempo está bailando sevillana y una te pega un flecazo con el mantoncillo viene el marido te da dos o tres besos y te pega con toda la manga de la chaqueta y así pues te aseguras que llegas despeinada y te vas despeinada porque como te vayas ultra peinada luego en la incomodidad de hay no me toque no por favor la feria vamos a disfrutar señores no estar como maniquís yo como estáis viendo claramente entre el peinado el maquillaje soy una comodona de la vida no me gusta nada estar incómoda que si esto me pincha que si esto se me ha clavado en fin que llevo ya unos años utilizando esto la verdad es que concreto desde esfera la otra opción es esta que esta es de aliexpress me parece también fantástica pero hoy me apetecía más y en estos colores que en el rojo así que otro de los días pues me pondré el rojo entonces que hago con ella me la plantó en el centro de ese pelo que he dejado sin rizar y ahora esto lo rizo listo que hacemos con esto pues esto lo recojo así horquilla maravillosa amiga de las flamencas que hay alguna puntita que no te gusta como a mí está pues un planchadito y en el otro lado pues hago exactamente lo mismo faltarían los temibles peinecillos y lo que falta son los pendientes que ya no queda nada estos son de esfera me han gustado bastante porque simulan a un clavelito y no pesan absolutamente nada algo muy muy importante en la feria puedes ver pendientes que te vuelven loca que te fascinan que los veis y dice ay dios mío yo quiero este yo quiero ese luego te dan la feria en gordo tú no sabes lo que es una oreja y pesando las horas y las horas que al final terminan cara caía pelo hecho polvo y los pendientes en el bolso así que lo mejor unos que no pesen absolutamente nada que los vas a llevar todo el día y no te van a molestar nunca y me queda porque me queda no me veáis en bata me queda ponerme el traje que eso no lo puedo enseñar porque no llevo nada debajo bueno si una braguita pero por aquí nada entonces cuando lo tenga puesto aparezco que me iba a vestir y no os había contado los zapatos que voy a usar estos zapatos son de tradivario los compré hace un par de años creo recordar si hace un par de años en la rebaja y mira el tacón citó que tienen son comodísimo te pasas el día bailando y andando tan tranquilo y aparte pues bueno como veis son como de purpurinita y bastú hecha una princesa y me voy a vestir y nada ya me estáis viendo por dos aquí de medio cuerpo y aquí de cuerpo entero y espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha hecho muchísima ilusión grabarlo estos son días importantes para mí en mi ciudad me encanta la feria desde chiquitita me ha encantado y lo he pasado muy bien toda la vida entonces como no compartir con vosotras los preparativos previos que soy ya mi gente ojalá pudiéramos todos vernos un día en la feria disfrutar bailar comer cantar y hartarnos de reír porque sería fantástico os imagináis una caseta con dos mil y pico de quiriles que si vais a la feria que disfrutéis muchísimo ya sea de donde sea esta es la feria de abril en mayo la mía en sevilla las vuestras donde sean que lo disfrutéis muchísimo si venís a la mía y me veis por favor hacerme un hola aunque sea y hasta otra adiós